De la noche del viernes al domingo por la tarde Fui enjaulado cual misto sometido al amance Por legales de oficio que mi aspecto al parecer les resulto jodido Por metalero y pesado amansador aguacha de averiguación Horas amargas del policial encierro Otros tantos conmigo mastijan el garrón Y buscan el olvido en la conversación Horas perdidas que jamás tendrán después Etapas de la vida, ciudad de Buenos Aires Con encerrar al rockero adolescente Cumplida es la orden por quien obedece Está en las calles y su imagen es pura pasión No calzacaño es presa fácil de someter Cuando llenar el caulón se desordene No es de extrañar que al metalero se lleve Para escracharlo en el libraco mal parido Certificando así que hubo detenidos Aunque inocentes Un�ar el alcoholic No es de extrañar que… Yo no puedo decir que si hubo antes Son Vous condenes Son Tú aris р Con encerrar al rockero adolescente Cumplir es la orden, porque él obedece Está en las calles y su imagen es pura pasión Local sacaño es presa fácil de someter Cuando llenar el jaulón se les ordena No es de extrañar que al metalero se lleve Para escracharlo en el libraco mal parido Certificando así que hubo detenidos Aunque inocentes Aunque inocentes No es de extrañar que al metalero se lleve